Hola Digo amigos, vamos a continuar pintando al mono de Dark Deseche Vamos pintando toda esta parte alrededor de los ojos que es de color, lo estoy pintando con un color arena Prismacolor Una especie de base, claro Ya hemos hecho el primer video de como dibujarlo Les recomiendo que lo vean Les dejare la tarjeta Este horror game Juego de terror No se si Cuéntenme si han jugado este juego Y que tal les ha parecido, si les ha dado miedo Se hizo un poco terrorífico ya que Estos monos lo están persiguiendo no todo el tiempo en el juego Aunque para serles sinceros no lo he jugado pero He visto muchos videos He visto a Diego Boon, a Zeper 69 Hay Trong Gameplay jugando este juego y Este es lo terrorífico que es Bueno, estamos ya terminando de pintar los labios, la boca Ahora vamos a pintar la parte que va de color Café, voy a pintar de color café oscuro Esta parte de la cabeza Esta parte de la cabeza Y va tomando vida Nuestro mono de DAG De section Vamos a pintar estos bordes primero Para que no se rinda más Con la música del juego Si lo han jugado saben que esta es la música del juego Si lo han jugado saben que esta es la música del juego Algo terrorífica Bueno, ya pintamos la cara Bueno, nos falta esta parte De la cara Me quedo un poco grande la verdad Y cometí un error pero No pasa nada digo amigos Ahora si ya estamos terminando con la cara Ahora vamos con el gorrito del uniforme de botones Los botones de botones que son los que les llevan el equipaje a uno Los que reciben el equipaje en los hoteles Ya que recordemos que este juego se realiza en un hotel Si Esta parte de amarillo Esta parte de amarillo Y vamos a El cuello del traje Lo voy a pintar con un rojo madera prismacolor Ahora si vamos a pintar el traje Ahora si vamos a pintar el traje Voy a pintar de color rojo Teniendo cuidado Teniendo cuidado no pintar estos detalles Estos detalles los voy a dejar de blanco Down Yeah See what you are No I got or wie No No We Bueno, ya vamos como en la mitad del dibujo más o menos Vamos a hacerlo lo más rápido posible Para que no se nos extienda tanto el video Bueno, quiero que le den like Un gran like Si les gusta dar decepción Si les gusta dibujar Si les gusta cómo está quedando este dibujo Este mono Y cuéntenme Cómo les pareció el dibujo En la cajita de comentarios Y qué otros personajes quieren que haga de este juego o de otros juegos Bueno, ya casi terminamos con esta parte que va de rojo Del traje Así que paciencia, digo amigos, ya casi terminamos Son bastantes detalles Y bueno, vamos a ver una repasada rápida del color rojo Y vamos a pintar las cuchillas con un color gris claro Estos cuchillos que tienen Con los que atacan Y vamos a pintar sus víctimas Y ya vamos a pintar los últimos detalles Ahora voy a terminar con el dibujo Ahora voy a terminar con el dibujo Cuidado de no pintar los dientes Cuidado de no pintar los dientes Estos colmillos Terroríficos que tiene Bueno, amigos Hemos superado los 20 minutos de video Pero ya estamos terminando Una repasada Y tenemos a Un mono de Dark Reception Espero les guste, digo amigos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!